Pues aquí nos dimos una vuelta para conocer, porque hace ya como un año habíamos visitado todavía, pudimos ir en lancha de aquí para allá. Estos trabajos que veo que se están haciendo, pues sí están valiendo la pena. Apoyan el diésel para la máquina que está trabajando, entonces es mucho dinero que se utiliza diario para la máquina. Eso sería lo mejor, ¿no? Un estudio bien hecho, personas que se dedican a estos temas. ¡Joya, joya! ¡Puro ambaguiti notere! Bienvenidos amigos, una vez más, aquí es Espacio Su Canal, ya saben que mi nombre es El Pepe Ludo, y este, este es otro video más para mi canal, El Pepe Ludo de Michoacán. Ahorita pues, tenemos la fortuna de tener aquí, por acá, Hernanditos, que nos vino a visitar, y ahí, este, por aquí les voy a dejar en la descripción, este, el video donde él hizo aquí en la isla, vino a conocer los, los manantiales, o igual si nos pueda usted decir algo, como, como vio, igual como se sienten, en este aspecto. Hola que tal a todos los seguidores, y no son televidentes, aquí son seguidores, creo, este, de aquí, del canal de nuestro amigo, pues aquí nos dimos una vuelta para conocer, porque hace ya como un año habíamos visitado a él, recorrimos por aquí, y todavía pudimos ir en lancha de aquí para allá, en lo que es este, en la parte del muelle, y ahora vemos que ya está seco, y lo imaginábamos, no había visto, porque creo que no había visto un video que grabaron aquí, quizás si hay, no sé, de aquí, he visto por allá, por otros rumbos, pero dijimos, vamos para acá, y bueno, estos trabajos que veo que se están haciendo, pues sí están valiendo la pena, por lo que veo, o sea, están abriendo esos veneros, esos ojos de agua, y está poco a poco, otra vez, como, fluyendo esa agua que a lo mejor no había, entonces, por lo que veo, pues sí está sirviendo el apoyo, y pues triste por esa situación, pero también, pues contento de que se está trabajando en eso, y ahora sí que es como para beneficio principalmente de los que viven aquí, y pues ahora sí que también secundariamente, pues para todos los que, pues uno sabe y conoce estos lugares que son muy lindos, y que espero que se pueda rescatar, y no solamente eso, sino que se invierta en algo, o sea, que se piensa en un proyecto también, pero pues ahora sí que, uno dice, uno dice, pero pues los que manejan el dinero, y por allá, lo del gobierno, pues son los que también pueden aportar lo mayor, pues, con los impuestos y todo, acá pues, en lo que respecta, y escucha, que ellos a veces utilizan para apoyar en el diésel, para la máquina que está trabajando, entonces es mucho dinero que se utiliza diario para la máquina, y por los que están trabajando también, pues las comidas, las bebidas y todo eso, pues agua, pues más que nada, pero pues sí, o sea, me da gusto que estén haciendo eso, y pues verlo uno con sus propios ojos, constatar, y venir pues también a echarles porras de repente, y a participar un poquito para que todo el mundo sepa, todo el mundo conozca lo que se está haciendo, eso es importante, a veces uno diría, ah, pues nomás va a grabar, pero pues es algo, yo vengo de seis horas de camino, se graba, y se sube a todo el mundo, y hay personas que pueden llegar a tocarles algo, su corazón o su mente, decir, oh, yo quiero hacer esto, o ah, yo estoy en el gobierno, yo voy a apoyar, o ah, este, una idea, o lo que sea, o sea, todo, y todos hacen ruido, y pues creo que por el ruido que se está haciendo, se le está dando importancia también, entonces, pues nada más eso, y un gran saludo para todos, y muchas gracias aquí para nuestro amigo Pepe, que nos dio el tour, algunas acciones que usted crea como conveniente, así como decir, no sé, vamos a plantar árboles, no vamos, vamos a cambiar algunas cosas, que usted como, que recomendaría como para salvar más el lago, que acciones creo que serían las buenas personas para hacer, todos, no nada más los que vivimos aquí en la isla, sino que así en general, bueno, pues ahora sí que, pues no soy especialista, no, en el tema, no puedo como decir exactamente lo que, ah, esto podría ser, yo pues de lo que he escuchado, uno se basa en decir las cosas, como por ejemplo, en cuidar pues el agua, de la extracción, de lo del agua, o sea, de estar pendiente, eh, no sé si hay alguna, algo que por más allá esté deteniendo el agua y que no llegue hasta acá, pero pues es una investigación a fondo, a veces que tiene que hacer, pues algún especialista, por los que conocen del tema para, para esto, aquí pues, lo que es el regional, entre ellos, pues es como lo que sus abuelos, sus antepasados conocen, y lo van aplicando, también está la ciencia que pueda ayudar un poquito, en encontrar a las personas, un estudio, yo pienso que eso sería lo mejor, no, un estudio bien hecho, personas que se dedican a estos temas, que la verdad no sé, o sea, que, que, que estudios deben de tener para eso, pero, pues debe haber alguien que pueda ayudar a, a todo eso, o sea, pues como ahorita ustedes que plantando árboles de agüehuetes, que, esto que están haciendo para abrir el canal, abriendo los veneros, yo, o sea, yo, yo diría, no, pues entonces hay, a veces, bueno, porque me ha tocado, hay lugares en, que hacen, pues pozos, no, y de repente brota el agua, y se hace como un, un estanque, no sé, podría hacer eso, no sé si afecta o no afecta, por eso digo que, los, los expertos son los que podrían como determinar si, está, es factible hacer eso o no, pero sería también una solución que he visto en otros lados, hasta en ranchos que los han hecho, eh, entonces como restaurantes que tienen un lago, y, porque perforaron un pozo, y ahí, la salió el agua, y ahí está, no sé, sí, porque, al menos, pues, yo lo había mencionado, y lo he hecho, pues, en algunos de mis videos, pues, como, muchos toman alguna bebida de refrescos, y ese mismo refresco, lo que hacen es tirarlo luego, luego, al lago, pues, más bien, si se pudiera cambiar eso también, de la, ajá, de no comprar más bien de esos refrescos, si quieren, hay de vidrio, ¿no?, que se pueden utilizar, otros, ajá, y más bien eso, empezar a comprar desde ahí, como empezar a ir haciendo un pequeñito cambio, y se puede ir mejorando, en ese aspecto, pues, ya sea, con el, lo del refresco, hay mucho, muchas maneras, pues, que, a lo mejor nosotros, ahorita, de poco a poco, ya se va haciendo grande esto, sí, sí, como eso, o sea, no tirar basura, donde, pues, es parte de ustedes, me imagino que pasa, porque yo he notado en otros lados, que pasa que, en el mismo campo, pues, está el basurero, pero también, pues, el gobierno tiene que poner parte de, o una recolección de basura a tiempo, y todo eso, para que, no caeran esos bichos, pero, pues, es un trabajo en conjunto. Sí, pues, bueno, cada que vamos a dejar el video, y igual, algún mensaje que les quiera dar, ya, el... No, un gran saludo, la verdad, que, muy complacido de estar por acá, siempre en las tierras purépechas, en todas las regiones, la verdad, que, me la paso muy bien, siempre me reciben con mucho cariño, respeto, y siempre bien animados, y gustosos de, de vernos, y, tanto él, como de todas las personas que he conocido, la verdad, y, y, este, por eso vale la pena, pues, que esto, pues, resurja para ellos mismos, para que, este, pues, no caigan, no caigan lo que han tenido tan bonito. Bueno, pues, muchas gracias, y nos estamos viendo. Adiós. Amigos, amigos, lo veo y no lo creo que tengamos la fortuna de tener a Hernanditos, sí, a Hernanditos, aquí en el canal, y también tenemos la presencia de Chiquitos Vlogs, les vamos a dar un tour aquí por lo que viene siendo la isla de Urandén, Urandén de Morelos, Michoacán, así que acompáñenme en este video. Un gusto, en verdad, no pensamos encontrarnos aquí por acá, y nosotros, un gusto, también allá está detrás de cámara, en serio, este, no lo pensaba, la verdad, no lo pensaba, y, sí, o sea, me emocioné en ese momento que me enteré, pero, pues, desde donde estaba, ¿no?, porque, pues, no lo conocía, no lo, pues, y muchas, pues, no lo conocían, pero, pues, después de eso, también se vinieron cosas buenas a la isla, me imagino, ¿verdad? Pues, pues, más bien, como si se ubicó el lugar, el lugar, sí, y, pues, sí, se hicieron, bueno, sí, creo que hubo bastante apoyo, en un momento, pues, ya todo cambió, que ya se les olvidó, ya, ¿no? Sí, así es, bueno, con todas las autoridades, cuando estás, o ganas, están contigo, están ya cuando, no sé, ya no, llegas, tienes una mala competencia, y, pues, sí, ya te modificó, y ya, ya, ya Wiitado, sí, ya no,ド .